Hola que tal, hello, how are you? Yo soy Sebastián Torquio del Solio, yo soy, I am Sebastián Torquio del Solio, él es, he is, Roberto Lencina, pupilo, amigo, he is a few miles, a friend, bueno, vosotros. Tercera sesión intensa, al fallo muscular, third session intense, to masculine failure, press militar, military press, 30 kilos, luego trabaja todo el cuerpo, sobre todo el torso, military press, 30 kilos, it works the entire body, mostly the torso, luego, after that, biceps parado, standing biceps, 30 kilos, 30 kilos, trabaja también todo el cuerpo, sobre todo los biceps, it works the entire body, mostly the biceps, luego, after that, press inclinado, incline press, 50 kilos, 50 kilos, pesado, heavy, y un entrenamiento de todo el cuerpo, con neofasis en torso. This is the workout of the whole body, mostly of the torso. Come on, buddy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, está perfecto. Carga el pecho. Los pies se va a ver. Ahí. Hacia arriba, con cierta velocidad. No lo hagas demasiado lento, porque va a estar pesadito. Ahí, una velocidad de 4, 5 segundos. Ahí. Ahí te estira, baja. Lento. Toca el pecho. Subir. Genial. Excelente. Una más. Toca. Subir. Respirando. Eso. Respirando. Toca. Impresionante. Una más. Sube. Abajo. Toca. Subir. Una más. Respirá. Toca. Subir. No se lebe. Ahí va. Eso. Una más. Vamos, Roberto. Con los dos para adelante. Toca y sube. Respirá. Eso. Eso. Una más. Toca. Subir. Eso. Sube. Sube. Respirá. Eso. La última. Bajá. Tocás el pecho. Intentás subir. Sube. Fuerza. 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 Listo. Bajá. Fuerza. 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 Es una manera de asegurarme, viste, que nada. Sí que le van a poner y poner, pero que a cortar, porque ya había perdido mucha cantidad de trabajo y a cortar el tiempo de esfuerzo y de asegurarte. Fuerza. That's a way of shortening the time to ensure the failure, because it was giving too much time a bit. Genial. Tienes. Fuerza. Y vos ahí casi te pongo un poco más. Está bien igual. Podés estar. La verdad es una cagante. Te sobra fuerza. ¿Qué es? De hacer un malo nutricionero. Claro. Menos tiempo de esfuerzo. Pero, ¿qué pasa? Hay dos maneras. O te puedo trabajar con una carga así, mucho más lento y hasta menos carga, pero extremadamente lento. O más peso con más velocidad. En ese tema, a mí no me gusta alejarme mucho. Nunca hay que superar cinco minutos de buen ejercicio de pierna, de brazo. Por eso está mal salir a trotar mucho por demasiado tiempo, porque lo utilizas pierna. Tienes que hacerlo más cómodo. Y el ideal, rota de pocos segundos a dos minutos. Y a mí me gustan, inclusive, menos de un minuto. O rotando un minuto como mucho. O sea, cuando me supera mucho el minuto, es un evento que sirve para la fuerza y de perpetrofia, pero no es tan útil como la serie de treinta, cuarenta segundos, cincuenta segundos. Se trabaja además con el concepto de tiempo de esfuerzo que con repeticiones en sí mismas. Brievenmente, briefly, I was saying to him that we work more with the touch time under tension, more than with the reps. The reps are important, but you can do it with a little weight, very slowly to failure, or with a lot of weight and pushing hard. So far, also to failure, always in a short time, always, always, menos of, menos of five minutes, less than five minutes. I did, I did, I did, I did, I did, I did, generally, two minutes or less, I like from seconds to one minute. It is the best of the best. Bueno, bueno, lo mejor de lo mejor. Así. Eso. Eso. Ahí lo más, el codo. Eh, un poquito más abierto, un poquito. Ahí. Ahí está perfecto la garra. Está bien. Bien, los codos pegados al torso y ahí. Subí. Hasta ahí. No, hasta arriba de todo y sin levantar demasiado los codos para adelante. Viste, no está en mantener los codos. Bajar. Ahí. Hasta estirar. Apenas llegás, subís. Yo te digo hasta dónde subís. Hasta ahí. Porque si no se pierde la tensión, ¿entendés? Que sea constante. Subí, respirá. Un poquito más arriba. Sube. Más arriba de todo. Un poquito más. Hasta ahí. Estirá. Estirá. Subí. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Pero yo te digo hasta dónde. Hasta ahí. Ese. Ese es el punto. Bien. Vamos, Roberto. Una más. Una más. Sube. Una más. Vamos, Roberto. Respirá. Respirá. Sube. 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 Eso. Bajar lento. Respirá. Respirá. Vamos a hacer un último intento. Que quédese abajo. No importa. Sube. Vamos, Roberto. Eso. Listo. Déjalo. Déjale. Uuuu. Uuuu. Ja, ja. Genial. Bien. Unos minutitos y le vamos al otro. Genial. Una de las cosas importantes por la que vos, fíjate, yo te puedo sentar en el banco y hacer tu manguerra, te lo organizado. ¿Por qué te hago hacer siempre, al menos un ejercicio o más, parado, con barro? Pre-militar, yo te puedo poner y hacer sentado. Bíceps, te puedo sentar y hacer sentado. Porque ahí no solo que trabajás el bíceps, estimulás el pecho un poco, el trapecio, todo lo que labura en el trabajo del bíceps, el abdominal, sino que las columnas tienen que mantener en posición, las piernas, tensás el culo, tensás las piernas y muchos, todo el cuerpo, hay un montón de músculos que tienen que mantener el equilibrio. Trabajás mucha más masa muscular. Bueno, el estímulo más hormonal, más normal. Una serie así vale por varias series de sentado. Entonces, es mucho mejor. I was saying that, the way I made him perform several series, at least one standing, and not seated. We can do seated biceps, for instance, but we do exercises in standing position, because porque en ese modo trabajas no solo bicep, chest, trapecios, como en regular bicep, pero también los híps, los glúteos, los ases, los dedos y todo el cuerpo tiene que mantener la balanza. Tienes que trabajar muchos músculos, muchos músculos, y eso es igual a realizar varias series de bicep. Y en el cuerpo. Este ejercicio de las exercises trabaja pecho, tríceps y todo el torso. Las exercises trabajan chest, tríceps y el torso. A ver, bien abajo, bien sentado. A ver el agarre, dejame ver. Si, está bien, usa el dedito ahí, un poco más cerrado mejor. Mejor, mejor, mejor. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Yo te ayudo a salir. Llenate el aire. Vamos. Eso. Ahí va. Perdona, başa. Baja. Al pecho. Si 2008 hacia atrás vogal. Sep Grove, en Blade, subir. Hacia atrás, como siempre. Certo hacia hacia. Fuerza, fuerza. Solo. 1. Vamos. Despérada. Abajo. Respira. Llenate de aire ahí. Fuerza. Fuerza, fuerza. Toda tu fuerza. 1. Eso, una más, toca el pecho, sube, fuerza, fuerza, solo, vamos Ro, vamos Ro, la última mano, vamos, la última, respira, 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 llenate de aire, fuerza, fuerza, todo, todo, empuje, empuje, eso, listo, abajo, abajo, gracias, uuuh, ah, el choque, se sintió, se sintió, si, quedate recuperando un momento, excelente, si, viste como se siente acá, impresionante, duele, y te digo, este es el mejor, los mejores preces son, un día te voy a hacer, hacer pre, claro, porque vos has hecho, me dijiste, pre de banco común, pero me imagino hacían series de repeticiones, normal, si, bueno, un día te voy a hacer hacer como se hace en el post-work list, en la planta pinta de pesa, que no es lo que hacía, pero, a mí, este, nos gusta más, el mundo de esto, de alta y ultra intensidad, y demás, siempre nos gusta más, esto, porque tenés más recorrido, en el otro tenés menos recorrido, usás más carga, pero es más mentiroso, y además trabaja mucho el hombro del otro, de hecho, hay premanquistas que tienen un hombro y un tríceps así, y tienen pecho medio plano, en cambio, este garantiza un desarrollo mejor del sectoral, entonces, o inclinado o deslinado, lo mismo, pero para abajo, por ejemplo, si te puedo ver que ahí hay un banco de abdominales exportados, ese importado de España, fue mi primer banco, un poquito buenísimo, ese banco, por ejemplo, te lo pongo acá, matas para abajo, te enganchas, y haces esto, como si lo haces acá, con la gran seguridad, es pre-declinado, fija hacia abajo, entonces, pre-declinado o inclinado, que tenés mejor recorrido, y más activación del pecho por el ángulo, o paralelas, o fondos, son mucho mejores todos esos, que el pre-declinado, inclusive el pre-militario, el primero que hiciste, también, sí, short, shortly, I was saying that, we, in high intensity and ultra intensity training, would prefer inclinado presses, declined presses, by the traveling, etc., or, in case, dips, more than bench press, because that bench press, is if you have a shorter, shorter range of motion, etc., una más, pero cuartita, una u otra nevye visión, porque esta toda la ropa, ois, de que esté sincera, es lo que buscaba, el pecho lo roto, tenés un triple, Sube, sube, una, solo, muy bien, abajo, toca, sube, 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 listo, 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 listo. Excelente, excelente, espectacular, espectacular, ahora en mate, ahora en mate, genial, choque, bien amigo.